La selección peruana tendrá que alistar su agenda luego que este lunes Conmebol confirmara la fecha de inicio de la Copa América que se realizará este año en Argentina y Colombia. En esta ocasión, con dos rivales menos como Qatar y Australia, la blanquirroja ya conoce cuando debutará en el certamen. Para Perú todo iniciará el 18 de junio, enfrentando en la jornada inicial a Brasil y en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El 21 del mismo mes, los dirigidos por Ricardo Gareca rivalizarán ante uno de los anfitriones como Colombia. El 24, Ecuador, será el rival de la tercera jornada para Perú, cerrando su participación en el grupo A frente a Venezuela el 28 del mismo mes, pero en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Alianza Lima sigue entrenando de forma ardua con miras a su participación en la Liga 2, aunque esta semana podría cambiar muchas cosas en el futuro de la institución blanquiazul. Este miércoles se conocerá el fallo del TAS en el reclamo presentado para regresar a la máxima división, a lo que el técnico Carlos Bustos detalló lo siguiente. Tenemos entendido que el fallo va a salir el día 17, creo todos en el club estamos con las expectativas de ver cómo resulta, pero más allá de eso no hemos profundizado. Sí tenemos analizada la situación, porque es bien diferente si vamos a afrontar Liga 1 que Liga 2 y entonces en cada uno de los casos tenemos una planificación diferente. Vamos a esperar a ver cómo avanza la semana, pero tenemos grandes expectativas. De darse el fallo a favor de los victorianos, no descarta la llegada de más incorporaciones al plantel. Mire, los escenarios son diferentes para lo de Liga 1 o Liga 2. Si llegara a ser la chance de participar en Liga 1, seguramente haremos el uso de algunos jugadores más a incorporar. Este lunes se culminó la primera jornada de la Liga 1, donde Alianza Universidad enfrentó a Cusco Fútbol Club en Villa El Salvador, siendo triunfo del elenco guanuqueño gracias a este gol de penal anotado por el paraguayo Carlos Neumann. Mientras que en España, Lionel Messi cumplió 767 partidos con Barcelona, igualando el registro de Xavi Hernández y anotando además un doblete en el triunfo por 4-1 sobre Huesca en el cierre de la fecha 27 en la Liga Española. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!